Lo que quiero es que yo lo que quiero es salsa Yo no sé qué está pasando, yo no sé qué voy a hacer Que el hombre que está conmigo no tiene nada que mover Que el hombre que no tiene nada que mover Serán un bebé o la mujer Hájame que le hago daño, que me deje de vivir la vida Si tú estás me volviendo, yo te busqué, no te encontré Si te acuente, si te acuente, si te acuente Si te acuente, si te acuente, si te acuente Si te acuente, si te acuente, si te acuente Si te acuente, si te acuente, si te acuente Si te acuente, si te acuente, si te acuente Si te acuente, si te acuente, si te acuente Si te acuente, si te acuente, si te acuente Si te acuente, si te acuente, si te acuente Si te acuente, si te acuente, si te acuente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!